La mejor de tu vida comienza con tu ahorro, porque te da libertad, tranquilidad y la oportunidad de cumplir tus sueños. Es más fácil de lo que crees. Ingresa a tu número.cl y calcula cuánto te falta para alcanzar tu número. Sura, expertos en ahorro. No, no, no es problema de tu radio. Están todas locas. Y ustedes también son todos locos. Bueno, sí, pero hay más mujeres que hombres, así que hay más locas que locos. Hora de locas. La hora para compartir las locuras del día. Lunes a viernes, desde las 10 de la noche. Junto a Cata Romero y Luis Alberto Laiva. En la noche digital. De Digital FM. Debate Municipal, candidatos a alcalde Calama 2012. Este jueves 18 de octubre, a partir de las 9 y 30 horas, ingrese a soycalama.cl. Vea en vivo nuestra transmisión del debate municipal. Usted lo podrá seguir online por www.soycalama.cl y a través de la señal de radio 89.5 Digital FM. Invitan, el Mercurio de Calama, digital FM. Produce, RTV Producciones Colamar. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría, a partir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A partir de este instante damos plena cobertura al debate municipal. Gracias por ver el video. A través de... ... 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